El Jaguarcito Gutiérrez Directamente desde Querétaro Invicto con 19 peleas, 16 knockouts Se enfrentará a Frankie Varela Directamente de Venezuela, una pelea internacional Frankie Varela tiene un récord de 19 peleas Ganada 7 perdidas, 10 knockouts Señoras y señores, ya viene arribando directamente desde Querétaro Andrés Jaguarcito Gutiérrez Se enfrentará a Frankie Varela Vamos a invitarlo a la báscula Andrés Jaguarcito Gutiérrez en los momentos División de peso gallo Campeonato FECARBOX WBC Título Vacante Vamos a ver cuánto refleja ¿Cuánto pesó? Son 56 kilos cerrados para Andrés Jaguar Gutiérrez Pelea a 10 rounds Vamos a invitar a su rival Frankie Varela Vamos a invitar a Franklin Varela de Venezuela Vamos a checar el peso Muy similar al de... Igual, el mismo peso son 56 kilos A la foto Vamos a pedirle al jaguarcito también Posee así Pase al frente junto por él Al frente de los dos En una guardia